Listo, ya estamos. ¿Quién está ahí? Hola, hola, buenas tardes. ¿Quién está? Muy buenas tardes. ¿Quién, quién? ¿Quién es el primero en conectarse? Ya tenemos una persona por ahí. A ver, nos regalas tu nombre. ¿Quién eres? Regálanos un mensajito. América. América Cisneros. América, pues ya sabes que tú tienes tu curso de un... Tu clase de una... De un solo día. Con muchísimo gusto. Para que, por favor, ahorita te van a dar el teléfono de Cake & Bake. Para que te comuniques por un mensajito. Y ya sabes que tienes curso gratis. ¿Cómo estamos? ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo no me está escuchando bien? ¿Todo está perfecto? ¿Cuánta gente tenemos por ahí? Tenemos 138. Nos dicen saludos desde Oklahoma. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola, Chef. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Espero que hoy todos los astros se nos alineen para tener buena señal. Que la semana pasada nos falló un poquitín. O algo pasó con el internet. Ya saben que ahora dependemos de estas cosas. Pero ya saben que con todo el gusto del mundo y sobre todo agradeciéndoles muchísimo que estén ahí con nosotros. Nos dicen saludos desde Puebla. Buenas tardes, Chef. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Me ven bien? Que ya saben que es importantísimo para nosotros que podamos estar súper bien conectados. Saludos desde Ciudad de México. Saludos a Ciudad de México. ¿Cómo les va con el clima ya? Nos dicen, Chef, qué hermosa, qué bonitos ojos. Ah, gracias. Ustedes saben que tengo uno azul y el otro azulado, ¿eh? Gracias. Fíjense que el día de hoy, sobre todo, quiero saludar a todos. Ahora sí que los tengo que saludar en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y con todo el gusto. De verdad, como siempre. Gracias por churriarme mis ojos. Saludos desde Campeche. Sí, todo muy bien. Ya somos 661. Muy bien. Pues primero, ya saben que la receta del día de hoy la elijo a raíz de lo que se va presentando, a raíz de que veo qué es lo que más les gusta, qué es lo que más nos puede aportar sobre todo cultura en la parte de la repostería y que sobre todo vayan aprendiendo y vayan sumando. Es súper importante que ustedes vayan sumando todo lo que van aprendiendo. Si hoy estás por primera vez, muchísimas gracias por conectarte por primera vez. Todos los martes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México, tenemos esta cita. Y si me estás viendo en la grabación, también te mando un saludo. Y si me estás viendo por YouTube o por cualquier otro medio, también les mando un saludo. Y muchas gracias por conectarse y por estar. Nos dicen muy linda. Todo muy bien, chef. Saludos desde Veracruz, desde Tuxtla y desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica, saludos a Tuxtla Gutiérrez, que ya saben que es mi tierra, la tierra de mi familia. Les mando a Campeche, hermoso. ¿Qué dicen? Hola, Nancy. Cris ya me reconoció la voz. Sí, es que ahora tenemos a Nancy aquí. Quien nos conoce y sabe, bueno, tuvimos ahí un pequeño percance. Ahorita con la familia Herrera Montes. Entonces hoy Fernanda no estará con nosotros, pero Nancy sí, está aquí, está Sonia, está Deysi, está Fidel. Y estoy yo y Alex y Janine, que están lejos, pero siempre pendientes. Ya nos mandaron 100 estrellas de parte de Lucy Garrido. ¡Wow! Gracias, Lucy, gracias, gracias. Ya saben que les agradecemos muchísimo sus estrellas. Y nos dice Yossi que se escucha bastante bien. Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿cuántos somos? Ya saben qué. Hola, hola, me dice Jimena. Hola, Nancy, ya te reconocí, saludos. Ahora está en su faceta de floor manager el día de hoy, la Nancy. Sí, desde el estado de Hidalgo, perdón, el estado de Hidalgo, y somos 969. Bueno, poquititos, nos falta siempre casi el 5, casi el 5, llegamos a los mil. Entonces ya para poder iniciar, primero, pues ya saben que con el gusto, hoy vamos a hacer una tarta rústica, un, perdón, un cheesecake rústico con frutos rojos. Les va a encantar porque tenemos técnica de pasta quebrada, tenemos técnica de relleno de queso, pero también ahora le vamos a agregar yogur, y también tenemos la técnica de un, de una mermelada o una compota que les va a gustar muchísimo. Y sobre todo también comentarles que si algún ingrediente lo podemos cambiar, le queremos poner, le queremos, ya les voy a decir. ¿Ya somos mil? Ya somos mil cinco. Ok, bueno, pues muchas gracias, 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 de verdad les agradezco tanto que estén de aquel lado. Y empezamos con el primero, pues siempre también agradeciendo, ya saben, a mí, a lo que me encanta, y a mis patrocinadores que hoy tenemos a Pochteca, que ya nos ha estado acompañando, pero hoy lo tengo con un licor de zarzamora delicioso, que en un ratito lo vamos a usar, ahorita van a ver para qué, y sobre todo darles todos los datos donde los pueden conseguir. El delicioso, ¿saben qué? Jalisco es productor de zarzamoras, y Jalisco es productor de tequila. Y entonces aquí tenemos la combinación del tequila con las zarzamoras, delicioso. Así que vamos a trabajar en un ratito con esto, gracias por la confianza a todos los de Pochteca, y sobre todo dárselos a conocer a ustedes, porque de verdad es un producto que vale la pena. Y nos dice que se ve bien relajada después del spa. Ah, claro, ya me vieron, qué maravilla, me dieron una chiqueada como para aguantar una semana y volver. Padrísimo, padrísimo, estos de Lucy Garden se han dedicado a chiquearme. Yo les agradezco tanto, de verdad, luego de todo esto son parte de regalos, cosas que todos ustedes me, chef, le quiero regalar esto, oiga, chef, mire, le mando esto, o qué le parece esto, y la verdad yo lo agradezco un montón, porque si estas chiqueadas o estas cosas o todo esto que ustedes me mandan, la verdad, si me gusta, ya saben que se los voy a hacer saber a todos ustedes, ¿sale? Entonces, pues bueno, también a Lucy Garden sigo agradeciéndoles todo lo que nos mandan y las chiqueadas, si no saben, es toda una experiencia ir a Lucy Garden, ya les voy a contar después, poco a poquito les cuento más, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar, chicos, para, porque nos va, ya saben que yo ya tengo cosas adelantadas, pero siempre es importantísimo empezar ahorita, voy a empezar con la pasta, con la pasta quebrada, la cual voy a hacer de, de forma que va a ser un cremado, ¿sí? Entonces, voy a necesitar, ya saben, ingredientes, los ingredientes se los comparto al ratito, después de las nueve de la noche, con la foto de cómo quedó el producto, y, y ahí les pongo todos los ingredientes, es inmediatamente, a mí a veces me llama la atención cuando me dicen que no las encuentran, miren, Facebook ha cambiado un poco, entonces lo que necesitamos hacer es primero darle me gusta a la página, vayan a la, a la, a la portada donde dice Chef Sonia Cruz, ahí le den me gusta, y entonces ahora tienen que ir a buscar ustedes las publicaciones, porque ya ahora Facebook ya no las está subiendo en, creo que le llaman cookies o algo así, sino que tienes que buscar tú las publicaciones, a menos de que me sigas muchísimo y siempre pongas me gusta en todo, te van a aparecer las publicaciones, entonces nada más hay que tener ese cuidado, cuando me dicen Chef, no lo encuentro, inmediatamente, es la publicación inmediata, después de la clase en vivo, acuérdense que se queda ahorita grabado, aunque ya después los estamos bajando y las estamos subiendo a YouTube, que ahí buscas la clase en vivo de la tarta fulana o del pastel fulano, inmediatamente te va a salir ahí en YouTube, ¿sale? Bueno, entonces aquí hoy voy a utilizar o hacer una pasta quebrada, que va a ser la, precisamente la costra de este cheesecake, yo decido hoy, por eso le llamamos rústica, ponerle una costra alta como si fuera un pie, sí un pie, pero es un cheesecake porque va a ser alto, ¿sale? Bueno, ¿saludos, algo, comentarios? Nos dicen compartido, muchos hermosas, muchos que guapas. Ay, gracias, gracias, miren, para que vean cómo me siento de renovada, ¿sí? Bueno, gracias, y sobre todo que me peiné. Muchos, está hermosa, saludos Chef. Gracias, gracias, la verdad, lo que pasa es que me quieren mucho y ya saben, es como los hijos, que los veo uno bien bonitos, aunque sean bien cuervitos, pero... Y nos dicen compartido, ayúdanos a compartir, por favor. Sí, compártanos, compártanos, acuérdense, que se queda en su muro y luego si se les pierde, ya no hay problema, ¿sale? Bueno, entonces, ingredientes, les vuelvo a recordar que los van a encontrar en la noche o quien ya sabe, ya se sabe la dinámica, siempre los pongo en la mañana del día de live, en los comentarios de la invitación, que ahora subí la invitación desde el domingo. Normalmente la subo el lunes, ¿sale? Bueno, ok, entonces, y sobre todo también, todo lo que, las dudas que tengo en la home, dicen, Chef, no me contesta, Chef, no. Bueno, ya saben, si por algo no les contesté o algo, mándenme un messageer y ahí, después de la clase, podemos contestar cosas, ¿sale? Bueno, entonces, harina, mantequilla, azúcar y huevo. Algo que quiero que entiendan ustedes y recuerden, que yo lo que procuro enseñarles a ustedes son técnicas, no es la receta en sí. El otro día me preocupó mucho una persona que, o un seguidor o un fan, no sé cómo llamarle, que me dijo, es que yo hice la pasta de tal y me salió horrible y mejor la tiré. Ni mi gasto. Espérenme, no hagan eso. Yo les prometo que aquí no tenemos magia. Todo es un por qué. Entonces, prefiero que guarden la masa, que guarden la pasta, que lo que sea, y me escriban para que yo les conteste. No se trata de que tiren, se enojen y digan, ni mi gasto. No, porque la vamos a salvar. En este caso es lo mismo. Yo voy a hacer una pasta quebrada. La veo que me queda seca. Bueno, ¿qué tengo que agregar? Ahorita lo vamos a ver. Me queda muy, muy aguadita. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Muchas veces depende del clima, de la humedad, del tipo de grasa que estamos usando, del tipo de harina. Como les digo, ahorita, no sé, tengo 1,200, 1,300 personas. Ahí, como ahorita, tengo 1,300 ingredientes diferentes, grasas diferentes, hornos diferentes. Entonces, nos vamos a acoplar a cada uno de los que tienen. Entonces, vamos a encontrar el balance adecuado. 1,340. Ah, pues es lo que yo les decía, que 1,340, hornos, lugares diferentes, casas diferentes, climas diferentes e ingredientes diferentes. Ninguno de ustedes ahorita, aun cuando todos tuviéramos un mise en place en frente de nosotros, tendríamos ni siquiera la misma marca de ingredientes. Entonces, ahí es donde cambia. ¿Sale? Bueno, entonces, voy a hacer una pasta quebrada, que es una pasta que puede ser para pie, o en este caso, yo la voy a utilizar así, voy a cubrir todo mi... Yo voy a trabajar con un aro. Puedes trabajar con un molde de broche. ¿Por qué? O puedes trabajar en un molde normal. Yo prefiero que sea un aro porque es más fácil y no se me vaya a romper. Pero lo que tengas en casa, nos vamos a acoplar. ¿Sale? Saludos desde Belice. Buenas tardes desde Veracruz. Ay, qué bonito, Belice. ¿Y qué tipo de masa quebrada es? Miren, vamos a utilizar como un tipo... Miren, es que vamos a hacerla como tipo sableado, como una sable, pero como la voy a hacer encremado porque va a ser más fácil para ustedes, entonces también nos podemos ir a una parte de una prola porque también tiene algo de líquido, ¿sí? Entonces, acuérdense que una sableada es precisamente sableada o la podemos hacer en un procesador. Nada más que no me gusta luego utilizar todo ese tipo de equipo porque no todo mundo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Hacerla en batidora o hacerlo a mano cremada. ¿Sale? Bueno, entonces voy a poner la mante... Primero voy a poner la harina... No, perdón. Azúcar y la mantequilla. Aquí es poquito. Ahorita lo vamos a pedir a Nancy que se acerque un poquitito aquí para que vean. Sí, voy a empezar a cremar. Este proceso va a ser súper rápido, no me va a llevar muchísimo tiempo. ¿Sale? Precisamente lo único que quiero unir es en la batidora y luego prefiero unir a mano, ¿ok? Entonces, ahora voy a poner harina. El huevo. Despego mi harina. Yo también hoy decido hacerla de chocolate, pero si no la quiero hacer de chocolate, esta cantidad de cocoa que yo les voy a poner en los ingredientes, nada más la sumamos de más harina, ¿ok? Entonces va, porque la voy a hacer de chocolate. Ajá. Fíjense cómo se va uniendo. Ajá. Ok. Fíjense bien. Pueden decir, chef, está bien seca. ¿Sí? Ok. Pero, fíjense, que pareciera. Pero como tiene mucha grasita, yo la voy a traer para acá. Ahí queremos. La voy a sacar. Ahí. Muy bien. Ajá. Mira. Entonces aquí ya prefiero trabajarla a mano. Nos preguntan que se puede hacer todo a mano. Sí. Todo a mano con una palita, con una espatulita, lo podemos hacer perfectamente, ¿sí? Entonces aquí, miren. Entonces, aquí la uno. Miren, no está nada seca. Está, se siente húmeda. ¿Qué pasa, chef? Mi masa no se une. Está bien seca y parece que está toda desmoronable. Ok. No se preocupen. Le ponemos un poquito de huevo extra. ¿Sí? Chef, pero es que, fíjense que yo la quiero, de repente ahora está demasiado aguada. Se me aguadó demasiado. Entonces yo les digo, ok, vamos a ponerle primero, lo que vamos a hacer antes de cualquier cosa, es refrigerarla por lo menos unos 20 minutos. Si no toma consistencia, entonces agregamos más harina. ¿Sí? Entonces miren qué bonita. ¿Ya vieron? Si no fuera de cocoa, va a ser con más harina. La misma cantidad de cocoa que tenemos, se la ponen de harina. ¿Estamos? Y Tapia nos envía 50 estrellas. ¡Ah, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Claro! Y ya tiene una racha de seis semanas. ¿Una qué? Una racha de seis semanas enviándonos estrellas. Muy bien, muchas gracias, mandándonos estrellas, los chicos, niños, que se sientan, que se noten. Bueno, gracias. Y nos preguntan la diferencia entre cheesecake y tarta. Mira, el cheesecake normalmente se le llama así porque es un pastel de queso que prácticamente lo compone la bastante cantidad de queso. ¿Sí? Que prácticamente es queso, azúcar, huevo, vainilla y tiene que ser alto. Y una tarta normalmente es bajita y tiene, siempre tiene costra. El cheesecake no siempre tiene costra. El cheesecake normalmente o tiene una base de galleta nada más que hoy yo decido ponerle en toda la, en toda la, el cheesecake. Le pongo la costra, pero normalmente el cheesecake viene sin costra. Lo van a poder hacer también ustedes sin costra, este cheesecake, nada más lo van a tener que, ahorita les doy el tip de cómo cocinarlo sin costra. ¿Sale? ¿Sí? Bueno. Entonces, tengo aquí mi pasta. ¿Qué voy a hacer con esta pasta? Con esta pasta yo me voy a venir, me regalas tantito desmoldador. ¡Guau, qué hermosos ojos, chef! ¡Ay, muchas gracias! Hoy, hoy me andan chuleando mis ojos. ¿Será que hice algo especial hoy? Creo que porque trae el cabello recogido, porque por ahí nos dijeron que se veía también bonita con los cabellos de chinos. Muchas gracias, sí, a la gente le gustan mis chinitos. Bueno, entonces, fíjense, como les digo, yo voy a usar un aro. Pueden utilizar ustedes un molde, nada más les voy a pedir de favor que el molde que utilicen ustedes ponganle papel. Papel abajo y papel todo alrededor. A mí me gusta el aro porque ahorita van a ver que para mí es muy fácil desmoldar, ¿sí? Igual puede ser un molde de broche, ¿sí? Pero aquí estoy utilizando un molde de aro. Y una mención especial, nos dice Claudia que si podemos saludar a su nieta que es su cumpleaños. ¡Claro! ¿Cómo se llama su nieta, Clau? Si me dices, claro que sí, le cantamos el Chapo Verde. Pues, estas son las mañanitas. ¿Y cómo se llama la nieta? Ahorita nos dice. Por favor, pues sí, porque lo dicen, es la nieta de Claudia. No, tiene nombre. Ajá, bien. Entonces, ok, ven, aquí tengo papel aluminio. Ajá, y ahora lo voy a poner sobre de una base para que no se me vaya a desfundar. ¿Sí? Bien. Ahora voy a, pero en un segundo, porque no, no tome ahora mi, 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 mi brocha. Dice, si las hacemos sin cocoa, ¿la podemos saborizar con ralladura de cítricos? Sí, ralladura, o alguna vainilla, o algún, este, el otro día me regañaron. No, me andan regañando, eh. Me ponen en un flan, ah, en el chocoflan que les compartí el domingo. Me ponen, no le, sí fue, creo que en ese, no le puso vainilla para quitarle el sabor de huevo. Ah, no siempre hay que ponerle vainilla para quitarle el sabor de huevo, ¿verdad? Las preguntas, nos dicen que la medida del aro, y que cuál es la vainilla que nos recomienda, Chef. Miren, bueno, pues ya saben que a mí la vainilla Tillaca, que la verdad la he manejado muchísimo, que es de aquí de Papantla, eh, a mí me encanta muchísimo. Tillaca la pueden buscar así, y está súper linda si utilizamos vaina. Y si no, bueno, pues ya saben que la vainilla Molina, no sé, aquí en México, pues es muy buena, o la Papantla es muy buena, pero, pero luego me están viendo de tantos lugares, que pues ahora sí que creo que la Papantla es la que exportan, ¿eh? No me crean, pero voy a investigar, déjenmelo de tarea, ¿sale? Y todos dicen que sí, que hoy se ve muy hermosa. ¡Muchas gracias! Ay, ¿será que será? No sé qué hizo hoy. ¿Qué me hice hoy? Tratar de estar bien hoy. Es muy bueno. Bueno, bueno, entonces fíjense, voy a tomar una parte, y entonces ahora con mis manos, importantísimo, empezar a cubrir mi Molina. Oiga Chef, lo puedo extender con un rodillo a medida de que te permita la pasta, porque no es tan, tan elástica. Es una pasta más galletosa, y puede ser que a la hora de que la quieras subir se te rompa, ¿sí? Entonces, vamos a ir poniendo aquí, me voy a ir hasta arriba. ¿Qué medida tiene el molde? De la cantidad que yo les voy a mandar, porque ahorita lo estoy haciendo en pequeñito, este molde tiene 15 centímetros, pero ustedes lo van a poder hacer en un molde de 22 o 23. Dice que usted es Ignacio Bella. Ah, gracias. Y nos dice Minerva que hoy es el cumpleaños de su esposo, y que cumple también 25 años de casa. ¡Ay, estás de Halloween! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! ¡Feliz! 25 años ya se dice, ya son muchos. Muchas felicidades, felicidades a tu esposo. Mira qué padre, qué bonito regalo se hizo casarte contigo en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades, que sean muchos, 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 muchos más. Entonces, Minerva, pues bueno, pues felicidades. ¿No nos han dicho el nombre de la nieta de quién fue? No lo he visto por aquí. A ver si ahorita nos lo comparten. Bien. Entonces, miren. Entonces, voy aquí a que se vaya cubriendo. Mi pasta, como les digo, está suave. ¡Chef! Está dura. Entonces, le ponemos un huevo extra o menos huevo, dependiendo de qué tan duro. ¿Sí? Está aguada. La refrigeramos. Y si ya después de refrigerar, aún así, no alcanzamos a que se tome consistencia, entonces le ponemos 50 gramos de harina. Y nos dicen que si la vaina es tiyaca, sí es tiyaca. Y que si a la mesa le ponen, a la mesa, perdón, a la masa le podemos poner algún licor. A la masa, miren, no. Ahorita de hecho voy a usar licor, pero espérenme, ahorita les voy a decir a qué le vamos a echar licor. Aguántenme tantito, no somos requete. Requete. No, borrachos, no. No, tomadorcitos, nos gusta, nos gusta. Entonces, pero la masa no, les voy a decir por qué. Porque no, este, en este caso, con cocoa no nos tomaría buen sabor a meterla en la masa. No se lo recomiendo. En el relleno ahorita van a ver, o en la compota que vamos a preparar. Ahí sí para que realce mucho el sabor. Y hoy es el cumpleaños número 48 de Laura. Ay, Lauris, muchas felicidades, ¿está chon? Son, está chon las mañanitas que cantaba el rey David. Y ya somos mil quinientos setenta y seis. Muchas gracias, somos ya muchísimos. Yo cuando de repente yo veo y digo, mil quinientos, mil ochocientos, dos mil, somos un montón de gente. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que si nos ayudan a compartir, podemos llegar a más personas. A muchísimas más. Y ya saben que siempre les agradecemos, independientemente de que también, que se quede en su muro. Que se quede en su muro ahí la, todo, la clase de hoy. Miren, entonces, ¿ya vieron? Ahí está, ya está cubierto. Tiene, si lo hicimos en molde, yo les recomiendo que le pongan papel a todo. Una tira de papel y una tira de papel abajo, ¿sí? Y nos dicen que si pueden poner solo en la base. Sí, sí, sí pueden poner solo en la base. Acuérdense que aquí hoy estoy utilizando una técnica diferente. Gente, cheesecake, ya saben que tengo cheesecake, perdón, en frío, de requesón, algún otro cheesecake, creo que de tres chocolates también. Ya saben, en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en algunos otros, entonces, para que por ahí los busquen también. ¿Sale? Bueno. ¿Voy bien? Ok. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues fíjense bien. Bien, pues resulta que yo aquí lo tengo que hornear unos 15 minutos en lo que se llama hornear en blanco. ¿Y qué se trata esto? Ahorita lo voy a hacer. Le pongo un papel encerado, o un papel estrella, o un papel de estraza que no se pegue. Y entonces le voy a poner aquí y lo voy a rellenar, puede ser frijoles, lentejas, alubias, lo que tengas. En algunos lugares nos venden estos frijolitos como de plomo, como de algún material. Hay quien también lo llena de canicas, de algunas cosas como de estos, como gemas de vidrio. Aquí nosotros usamos frijolitos, ¿sí? Nos dice que, ¿de qué grosor tendría que quedar la... Más o menos, pues, ¿qué nos va a quedar? Como unos dos, tres milímetros, ¿sí? Y que si nos repite la media del aro. Ah, sí. Miren, ahorita yo estoy utilizando un aro de 15, pero ahorita, ahorita yo estoy haciendo la mitad de la receta que yo les voy a compartir. Entonces, pudiera ser un aro de 22 o de 23, ¿sale? Y así lo haces por mitad de la receta que yo te comparto en un aro de 15, ¿sí? Bien. Entonces, miren, esta ya está horneada. Yo aquí quiero mostrarles, ajá, como ya está semi horneada. Mira. ¿Sí? Ya le quité ahorita los frijolitos. Ya está aquí semi horneada. Está como durita. Entonces, lo que hago es ahora ponerla en esta, ¿sí? Ahí. Lleno hasta arriba. Es importante que los frijolitos lleguen hasta arriba porque si no a la hora de horneado se me puede caer. Prácticamente lo que hacen los frijoles es que tenga yo hueco y que no se me caigan las paredes. Entonces, también, otra cosa que les pido, por favor, es que aquí en las orillitas presionemos muy bien para hacer un ángulo. Porque si no hacemos un ángulo nos va a quedar la pasta así. Así. Haz de cuenta que viene como así. Y a la hora de que cortamos queda una pasta bien gruesa. Muy, muy gruesa. Y se siente demasiada pasta cuando tenemos que sentir relleno. ¿Sale? Entonces, esto se va al horno por unos minutitos, por lo menos 15 minutos, 180 grados centígrados, 356 parence. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner acá. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Sale? Pero ya tenemos una lista. Aquí tenemos una que ya está lista. ¿Ok? Nos dice que qué tipo de yogur nos recomienda utilizar. Mira, yo en este caso siempre recomiendo un yogur o muy cremoso o un yogur griego. ¿Qué pasa? Che, pero es que porque quiero primero que lo prueben con yogur antes de que me digan que no quieren yogur. ¿Sí? Entonces, pruébelo con yogur porque queda delicioso. Es una diferente. Ya les he, ya les he compartido de puro queso, de requesón, de queso, de diferentes quesos. Esta de yogur queda deliciosa. Así que, bueno, no lo quieren con yogur. Ahí ya saben que les pongo por qué podemos cambiar. Por más queso, podemos cambiar por otro queso más líquido, podemos cambiar por otra cosa. Pero con yogur queda riquísimo. Y nos preguntan que si los fijolitos luego qué les pasa si ya no sirven. No, esos los siguen usando para hornear porque no los vayan a querer cocinar porque no se van a cocinar. ¿Sale? Ajá. ¿Ya está Fer acá con nosotros ahora? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ya llegó Fer, ya está aquí con nosotros. Ya llegó. Bueno. ¿Pregunta si no se pica la pasta, chef? No, no, no necesitamos picarla porque le pusimos peso. Entonces, ahorita que tiene peso, nada más, miren qué bonita quedó. Miren, les muestro. Ahí está. Ajá. Ahí está. Que sí se vea delgada, no muy gruesa. Ajá. Más o menos unos tres milímetros. Y también aquí, como les digo, tenemos que tener, les vuelvo a comentar, ese árbol. ¿Sale? Bueno. Entonces, ya está. ¿Preguntas hasta ahí? Que si se puede hacer en horno eléctrico. Se puede hacer en horno eléctrico de convección, de leña, de gas. Hay veces de que me preguntan si lo pueden hacer en moldes milagro, esos moldes, no, baterías de cocina que hornean sobre. Miren, ahí más bien, yo creo que si ustedes compran una batería de cocina de esas carísimas, 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 mejor le pregunten a su proveedor para ver cuáles son las condiciones de las que tendrían ustedes que poder hacerlo. Porque como hay muchas marcas y de aceros quirúrgicos y de aceros no sé qué, entonces no quiero dar una mala información. Pero mejor que esas, que esas marcas les digan cómo lo pueden rolar. Y tenemos preguntas acerca del yogur, que si con azúcar, sin azúcar. Sin azúcar, que de preferencia que sea sin azúcar. Y si tiene azúcar, vamos a restarle la cantidad de azúcar a la cantidad de ingredientes. Que si puede ser kefir y que si puede ser con búlgaro. Puede ser kefir, puede, mira, el problema de hacerlo con kefir y con búlgaro es lo único que les voy a pedir es que el kefir no es tan, tan cremoso como un yogur cremoso. Entonces ahí tendríamos que agregar algo cremoso, como una crema, como una crema ácida, como una crema para batir para que nos ayude, ¿sale? Y si no, háganlo con puro kefir y me platican cómo les fue. ¿Sí? ¿Sale? Sí, a mí nos preguntan que, ¿por qué puede ser que se baje el cheesecake? Bueno, es que, miren, ahí les va. El cheesecake no es un pastel que suba porque no tiene polvo para hornear, que suba y que así se quede. No es una pasta que tiene harina, huevos, polvo para hornear, etcétera, etcétera, y que suba y que ahí se tenga que quedar. No. El cheesecake lo que les sucede es que es igual que los pasteles de queso, que los paes de queso. Sube porque tiene huevo, pero no se va a sostener porque no tiene que lo sostenga, al contrario, se baja. Entonces, lo que yo les recomiendo es que horniemos a calor bajo, ¿sí? Por ejemplo, si 180 para ti es muy alto, bájale para que se vaya prácticamente cocinando poco a poco, pero el cheesecake prácticamente a donde lo dejes, ahí se va a quedar o hasta se reduce un poquito porque se reseca un poquito. Entonces, no, no, se baja, sí, de repente, perdón, no, si ahorita me dices, de repente se infla porque el calor es muy fuerte y luego, y entonces hasta se deforma de la parte de arriba, ¿sale? Nos preguntan sobre sus básculas. Ah, las básculas, en la tienda Chef Sonia Cruz, ya estamos renovando la tienda, de verdad que hemos tenido un montón de situaciones porque ahorita queremos meter muchísimos productos, pero ya... En Facebook, tienda Chef Sonia Cruz y les damos seguimiento. Sí, para podérselas enviar con muchísimo gusto, ¿sale? Están padrísimas, súper buenas. Ajá, bueno, ok, continuamos. ¿Me pasas, Sonia, el relleno, por favor? Sí, sí. Entonces, ahora nos vamos a ir al relleno. Ya lo tengo semi-horneado. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. De hecho, está todavía suavecito. Ajá, entonces 15, 20 minutos, semi-horneo, ¿ok? Y luego ahora aquí, pues tengo los ingredientes, un poquito de vainilla se me regalan. Queso crema, azúcar, huevos, yogur y harina. Lleva muy poquitita harina. Esto lo único que hace es sostenerme un poco, pero no me ayuda a que se levante como un pastel. ¿Sí? ¿Esto es una verdad? Ajá, sí. Ok, entonces ya tengo aquí mis ingredientes. Chef, lo quiero hacer de sabor. Le puedes poner yogur de sabor. Chef, le quiero poner fruta aquí. Le puedes agregar 50 gramos de las mismas zarzamoras. Aquí sí, el licor puede ir perfectamente. Le podemos poner unos 30 mililitros de licor de zarzamora y nos va a quedar súper rico. Que yo también lo voy a usar ahorita para otra cosa. ¿Sale? Entonces, todo esto se va a licuar. Lo voy a licuar. Chef, le quiero agregar queso. Agrégale 50. Agrégale 100 gramos más. ¿Sale? Entonces, bueno. Todo esto lo podemos hacer. Siempre y cuando la receta no se me vaya a desbalancear. De repente ustedes digan, quiero ponerle 500 gramos de queso. Ya poco nos hemos ido. 50, 100 gramos nos sirve. Le quiero quitar el yogur, entonces le pongo crema ácida. Le quiero poner más queso en lugar de crema. Sí, le podemos poner. ¿Sale? Le quiero poner una leche condensada. Nos vamos al cheesecake tradicional. Pónganle la leche condensada y pueden reducir azúcar. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien. Entonces, voy a licuar. ¿Preguntas? ¿Se puede usar un mole clásico de tartaleta que es más bajo? Sí, entonces vas a hacer una tartaleta, ¿verdad? Vas a hacer una tarta. No vas a hacer... Ay, Dios. Perdón. Ay, Dios. No, no se puede. Vamos a hacer... Ahí no vamos a hacer ningún cheesecake. Ahí vamos a hacer una tarta o tartaleta. ¿Sale? Voy a poner aquí vainilla. Azúcar. Siempre azúcar refinada. Me gusta más, pero depende también. Hace poquito hice un TikTok, por cierto. Ahí les recomiendo que se vayan a TikTok y vean los muffins de plátano que hice. Que fue precisamente para un gremio azucarero de Guatemala. Entonces, déjenle muchos likes porque necesito muchos likes en ese TikTok de muffins de plátano. ¿Sale? Que ahí utilizo precisamente... Ahí puede ser cualquier tipo de azúcar porque, este... Pues ahora sí que los azúcares se usan para muchas cosas. ¿Sale? Bueno. Entonces, ahora... ¿Queso? ¿Nos puede repetir la temperatura del horneado de la... Sí, como... 180 grados centígrados, 356 Fahrenheit. Recuerden, si 180 es muy alto, ustedes lo pueden bajar. Si 180 es su horno, es muy alto, ustedes lo pueden subir. ¿Sí? Más o menos 15 minutos. Si les empieza a oler a quemado, sáquenlo antes. Entonces, vamos a poner ahora... ¿Lavazo se puede hacer con galleta? ¿Con galleta? Sí, con galleta, María. Pero estamos haciendo cosas diferentes, ¿sí? Luego... Que sí puede ser requesón, nos preguntan. ¿Puede ser requesón? Sí, claro. Puede ser... El queso... Este... El otro cremoso puede ser un queso... Mascarpone. Mascarpone. Ajá. ¿Sale? Entonces, harina y voy a licuar. Ajá. ¿Qué tengo aquí? Azúcar, huevos, yogur, queso crema, vainilla. ¿Ok? Y harina. Entonces, voy a licuar. ¡Ay, Dios! Muy bien. Entonces, ahora voy a poner aquí. ¿Va? Miren. Me va a quedar más bajito. Andes, ya me quedó un poco de harina. Ahí, válgame. Dios, espérenme. Ay, déjenme. Déjenme la revuelvo. No quiso batir. No quiso batir. Bien, perdón, perdón. Nos preguntan si puede ser natas. Natas, sí. ¡Qué rico! Claro que pueden ser natas. Si ustedes tienen la gran ventaja de tener natas, porque algunos países que nos están viendo van a decir, ¿qué? ¿Y cómo se hace eso? Y nos dicen que sí pueden duplicar la reseta. Claro que la pueden duplicar, sí. También mientras apliques molde y también cheques, por ejemplo, esta altura tiene más o menos, aquí tiene como 6 centímetros de altura. Me va a quedar abajo. Ahorita van a ver por qué. Tiene su por qué. Bueno. Entonces, yo ya tengo mi pasta aquí, que ya está semi-horneada, ¿sí? Ahorita se las voy a mostrar. Y ahora voy a meter esto. No va a baño María, no. No va tapado tampoco. Va directito. Y listo. ¿Sí? Entonces, ya tengo en el horno mi tarta o con la costra y el rallero. Y nos preguntan, ¿qué tipo de harina es? Harina de trigo normalita, ¿sí? Si no quieren ponerle harina porque no comen harina, porque son selectos, le pueden poner alguna harina de avena o alguna harina de lo que quieran que no tenga gluten, porque luego también suele suceder. Y nos preguntan, ¿dónde van a encontrar los ingredientes y la receta? Y inmediatamente, despuéscito, la siguiente publicación en mi Facebook, ahí directamente van a encontrar la foto de cómo quedó el producto y también, este, de alguna manera, el procedimiento no lo pongo porque tienen que ir a ver el live. Acuérdense que si ustedes comparten, el live va a quedar en tu muro y además también nos ayudas a que seamos muchísimo más. Ya somos 380 mil en Facebook, cosa que agradezco, ya estamos sobre los 15 mil en Instagram y 150 y tantos mil en TikTok y también estamos sobre los 15 mil en YouTube. Así que, pues ya saben que ahí tenemos muchas cosas y muchas recetas que darles. Y nos preguntan, ¿se puede cambiar la harina por maicena? ¿Se puede cambiar la harina? No, en este caso no les recomiendo. No, no les recomiendo que lo cambien. Nos va a resecar demasiado. ¿Y si nos repite el tiempo de horneado por favor? Sí, más o menos va a estar alrededor de 40, 45 minutos. Vamos a ver que se vaya horneando, también hay chocolate, que se vaya horneando muy bajito y se vaya dorando. Acuérdense que se va a hornear de afuera hacia adentro y adentro va a quedar como muy suavecito. Entonces, hasta que vean que en el centro ya se cocinó, ¿sale? Entonces, por eso prefiero, si ven que en una de esas se nos está inflando demasiado, prefiero que le bajen al horno. Aquí no tengo problema en que le bajen al horno, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sale? ¿Y que si la harina va cernida o sin cernir? No, no necesitamos aire. En este caso pueden ponerla sin cernir, no tenemos problema. ¿Y en qué momento le agregamos el licor? Ahí voy. Ah, cuando lo están licuando, ¿sí? Bueno. Pues, Sonis, ¿me pasas, por favor? De hecho, nos preguntan, ¿dónde consigue sus licores, Che? Ok, fíjense bien. ¿Y cómo qué precios tiene? Déjenme decirles que yo estoy bien contenta. Miren, a mí las marcas posiblemente digan, ¡ay, la Che ahora ya está con muchas marcas! Yo les agradezco mucho porque las marcas me buscan. Y de verdad, a mí cuando el producto me gusta, ¿por qué no recomendarlo? ¿Por qué no transmitírselos a ustedes? Entonces, pues, Teca a mí me busca primero porque yo soy jalisciense, porque me siento bien orgullosa de todo lo que producimos en Jalisco. Y bueno, pues, precisamente, ¿en dónde los conseguimos? Bueno, pues, les voy a decir que primero está hecho con las mejores frutas o la mejor salsamora, ¿sí? Y además está fermentado. Y luego tiene 100% agave. Entonces, de tequila. Pues, por supuesto, imagínense nada más de tequila blanco. ¿Sí? Tiene un proceso artesanal. ¿Y dónde los conseguimos? Ahorita les van a compartir ahí el teléfono para que puedan llamar y se los puedan enviar. Enviar o también, fíjense bien, hay puntos de venta aquí en Guadalajara, en el Búho, el Tecolote, la Güera, la Güera Tequilera, en Tequila Jalisco, en Puerto Vallarta y en la Ribera Maya. Pero ahorita les compartimos el teléfono para que ustedes llamen y de todos modos van a estar viendo que yo voy a estar subiendo muchos posts de dónde conseguir esto, que además hay de mango, voy a hacer por ahí algo con café, hay de zarzamora, hay de muchos sabores que les van a encantar. La verdad está maravilloso. Y hasta así con tantita leche clavel, con tantita, con... Ahí les voy a hacer, les voy a hacer muchas bebidas, un hielito delicioso. Bueno, pues fíjense bien, con esto precisamente ahorita voy a trabajar con posteca. Y nos hacen una pregunta bien importante, Chef. ¿Cómo la seguimos en TikTok? Díganos, por favor. Así, en todos, en todas mis redes como Chef Sonia Cruz. Es una marca registrada y así me van a encontrar en todos lados, Chef Sonia Cruz en TikTok, en Instagram, en Pinterest, en Facebook y en YouTube. Hasta ahorita. Y ya. Hasta se le fue el aire de eso. Hasta se le fue el aire. Pero normalmente procuramos tener mucho contenido para ustedes. Es muchísimo trabajo para ustedes. Ya saben que tenemos muchas cosas que no cuestan, muchas recetas, muchos tips, muchas mini recetas. Como también ahí siempre les comparto lo que hacemos en Cake & Bake, que son cursos, que son diplomados, que son cursos, que son mil cosas que tenemos, que también el costo son bajitos. Y vale la pena porque si hoy somos mil y tantos aquí, cuando tomamos un diplomado o una clase en vivo, somos 40, 50, 30, 20. Y además te estoy viendo ahí en la cámara y ahí te voy contestando las preguntas también. Entonces tenemos muchas cosas y ya saben que tienen Chef Sonia para rato mientras ustedes me sigan pidiendo cosas. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí. Sarsamoras. ¿Sí? Voy a poner Sarsamoras. Ahí tengo Sarsamoras. Voy a dividir la parte de las cantidades. Voy a dejar una cuarta parte acá y tres cuartas partes acá. Voy a poner azúcar. Ahí está el azúcar. Y me los voy a llevar a la luz. ¿Sí? Unos minutitos. Voy a aplastar un poquito o a presionar un poco. ¿Tienes por ahí el apachurrador, Sonia? Sí, aquí estoy. Para hacer que, si yo quisiera hacer prácticamente una mermelada, siempre pongo, gracias, la misma cantidad de fruta por la misma cantidad de azúcar. ¿Sí? Por ahí también dentro de poquito les voy a compartir la receta, hermanos, que cuentan historias. Esa receta como tal. Si no, también en TikTok la encuentran. Y es de fresa. Entonces, aquí tengo la Sarsamora en cantidades. Nada más, aquí sí, dejé un poquito de Sarsamoras aquí. Tengo un poco de cerezas y puedo utilizar un poco de blueberries. ¿Quieres fresas? También puedes utilizar fresas. ¿Sale? Entonces, va a depender de qué fruto rojo quieras utilizar, o el fruto rojo que encuentres, o el fruto rojo de tu preferencia, o que sea el que te guste. La fécula la voy a disolver aquí en un poquito de agua. ¿Sí? Para... ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Me prestas una cucharada, por favor? ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Una... Aquí ya al ponerle la fécula, ya voy a hacer una... También como una mermelada horneable, o no quiero que sea tan líquida. ¿Sí? Entonces, la fécula me va a ayudar un poquito a espesar un poco. Porque sí quiero que mi cheesecake me quede muy, muy bonito, con mucha fruta, pero no lo quiero tan, tan consistente. Si lo quieres más consistente, puedes agregarle fécula, hasta el doble, para que te quede así como muy durito. Si no, también puedes no ponerle la fécula. ¿Sí? Otra cosa. ¿Quieres que todavía te quede más consistente? También le puedes poner grenetina, si sabes utilizar la grenetina. ¿Sí? Le pones unos 10 gramitos de grenetina disueltos también, los dejas hidratar, y luego se lo puedes poner también, y eso te va a dar así como más... como más tipo gelatina. ¿Sale? Bueno. Y nos preguntan si Poxteca está fuera de México. Eh, sí, eh... Creo que te mandan fuera de México. Pero, les prometo que les voy a tener bien información, cómo te lo pueden mandar, o si me hacen favor ustedes, escribir, o este... Les dejamos ahí ya en el comentario fijo, el teléfono donde podemos escribir y preguntar, pero se los investigamos. Sí. Miren, entonces, aquí. Fíjense bien qué voy a hacer. Aquí, ya ahorita, si te puedes venir tantito para acá. ¿Sí? Miren, entonces, miren, estoy haciendo como... como una mermelada. Ajá. Ahí estamos. Ajá. ¿Sí? ¿Ven qué bonita? Bien. Ahora aquí le voy a agregar la fécula. Me va... me va a... Pues, si le pongo fécula, se me va a hacer un poco, eh... diferente el color. Se me hace como un poquito opaco. Ajá. Aquí dejé fruta, si se dan cuenta, dejé fruta entera, nada más semi presioné un poquito para que me saliera un poco de las mismas zarzamoras, ¿sí? Un poquito del juguito y se uniera con el azúcar, que prácticamente... Ustedes saben que el azúcar cuando llega a cierta temperatura o hace unión con un poquito de líquido, en ese momento se hace líquida totalmente, ¿sí? Nos dicen que si la mermelada puede servir para empanadas. Sí, y más esta que tiene fécula. Claro que sí. Y nos dicen que... Nada más por ahí no alcanzo a leer el nombre, se me perdió el comentario. Que están tomando el curso de panadería en Cake & Bake y que les encanta. ¿Quién? Es Marta. Es Marta. Ah, Martita. No la alcanza a ver. Qué gusto, muchas gracias. Bueno, pues ya saben que Cake & Bake, de hecho, si estás hoy en Guadalajara, les invito porque va a haber precisamente un curso hoy en la noche, a las 7 de la noche, presencial de Cheesecakes. A las 7 de la noche, aquí en Guadalajara. Si estás aquí en Guadalajara y tienes chance todavía, acabando el live, lánzate, ya sabes, aquí a Cake & Bake y este, para que puedas tomar este curso de Cheesecakes presencial. Con el Chef Daniel Luna, ya lo conocieron, ya lo traje para aquí, ya estuvo con nosotros. Entonces, para que puedan compartir con él. Y Leti nos manda 100 estrellas. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Es a Leti. Es a Leti, gracias, gracias chicos, se los agradecemos un montón. Miren, aquí estoy dejando hervir un poco para que la fécula haga su trabajo. Ajá. Aquí, para que se espese un poco. Ajá. Ahí estamos. Y nos preguntan que cómo podemos desinfectar los frutos rojos. Miren, el... Bueno, es que va a depender mucho de dónde los compren. Si ustedes los compran empacados, sí, empacados de cajita, vienen con muy buen control de calidad. Entonces, ahí yo nada más les recomiendo que hagan una preparación de agua, con unas... De un litro de agua con tres gotitas de cloro. No más. Lo pongan en una... En una... En un colador. Y ese colador, este... Ahí viertan el agua. Unas dos o tres veces. ¿Ok? Miren. Entonces, vean, ¿ya vieron esto? Qué delicia. Ya espesó. Ahí está. Y nos dice que la chef es súper buena para explicar, igual que todos los chefs en Caicamble. Ay, gracias. Sí, la verdad es que si no es por nada, todos... Todos son mis pupilos. Entonces, pues, aparte de que son muy buenos, pues, ayudaditos. Y siempre con una buena didáctica que tenemos en Caicamble desde hace ya más de 30 años. ¿Vale? Bueno. Listo. Entonces, ya te puedes ir para allá. Gracias. Entonces, aquí tenemos. Ajá. Entonces, saco aquí mis frutitos. Ahí estamos. Voy a, voy a, voy a quitar un poco de... Ajá. Ahí estamos. Ajá. Sí. ¿Cuánto dura la mermelada en el refrigerador, Che? Mira, como tiene una buena cantidad de azúcar, el azúcar es un conservador natural. Entonces, me va a durar, si lo tengo en un frasco tapado, pues, por lo menos unos 15, 20 días o hasta más, ¿eh? No les digo qué más. Y nos dice Nan Orduña, que la salude, por favor, porque es su cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños, Nan! ¡Estachón! 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 ¡Las mañanitas! Bueno, aquí está. Felicidades. Bueno, entonces, ahora sí. Bien. Mi licor de zarzamora, el cual, miren nada más. Vean nada más el color. Vean qué cosa tan linda. Se me antoja hasta poner unos hielitos. Entonces, ahorita, hoy, hoy necesito ponerme una borrachera. Hoy necesito ponerme una. Necesitamos ponernos una buena borrachera. Pero bueno, va aquí, vean nada más. Ve licor. Sí, me espero a que enfríe un poquito mi, 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 mi... Mermelada mejor, para que no se volatilice el alcohol. Sí, si no, de todos modos nos va a quedar... Huele delicioso. Bien, ahora, a esto le voy a agregar más zarzamoras, frescas, ¿sí? Y le voy a agregar cerezas. Si ustedes le quieren quitar las semillas, se las quitan. Adelante. Y le voy a poner unos bloopers. ¿Ya vieron? Me preguntaba, creo que... Se me fue. Creo que era nada. Si las moras es lo mismo que zarzamora. Sí, es que, es que... No, bueno, no sé. Las moras son como la frutilla en sí, ¿no? O sea, como un denominador de la fresa, de la zarzamora, de la frambuesa y de las blueberry que es... Dice Fabi, por favor, que le invitemos. Fabi, tenemos que festejar tu Halloween del otro día, ¿eh? Así que ahí te hablando de vino. Y nos dice, Enan, que muchas gracias por festejar, por felicitarlo. Gracias, de verdad. Gracias que quieran pasar su cumpleaños en este live del día de hoy, la verdad. Muchas gracias. Que si puede usar vino tinto. Ay, sí. Sí, pero les recomiendo el licuador de la zarzamora. ¿Qué pasa si... A la chef se le está haciendo agua en la boca ahorita. Ya sé, nada más porque frente de ustedes no puedo, pero espérenme en un ratito, ¿sale? Ya, ahí les compartieron ya el teléfono de dónde lo pueden encontrar, ¿sale? Bueno. Nos dicen aquí, la zarzamora es roja y la mora es azul. Ok. No, es que también es blueberry. Entonces, blueberry es azul. Son berries, sí. Sí. Y Maripili dice que ella quiere una copita. Sí, ya sé, Maripili. Está esto buenísimo. Bueno. Ok. Entonces, ya tengo aquí... Miren, este yo ya lo tengo frío, ¿sale? Ya saben que yo tengo que tener aquí la magia de la televisión. Ya está frío. Miren, este está horneado. Sí se abrió un poquito en el centro, precisamente porque a la hora de estarlo horneando se me levantó un poquito. No pasa nada, ¿verdad? Pero también si lo hornean ustedes más a baja temperatura, ya saben que no les va a pasar eso. Entonces, ¿las cerezas tienen que ser naturales, chef? De preferencia, si las tienen. Digo, por eso es que les digo que van a decir algunos de ustedes, ay, si la chef cree que conseguimos cerezas. Yo sé que no. Aquí también son de temporada, y ahorita es temporada de cerezas, ¿sí? Entonces, hay lugares en que no se consigue tan fácilmente. Dice que ya le dan permiso, por favor, que lo pruebe como diez personas. Nos tapamos los oficios. No, 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 no. ¿Para qué quieren? Luego, mire. Luego, ay, Dios. Ay, dije, ¿vieron a la chef borracha? Estaba dando clases borrachas. Oigan, yo tengo que cuidar todo. Soy la chef, la señora chef, ¿no? Vayan a andar hablando de mí, porque ya ven que cualquier cosa. Miren, voy a sacar el papel aluminio. Miren, ahí está. Así de fácil. Y ahora, reciben, ¡carán! Por eso les digo que a mí un aro me gusta. Así de fácil. Entonces, tengo aquí mi, mi, este, mi, ya mi cheesecake. Vean. Miren, aquí está la capa, súper bonita. Aquí está mi cheesecake muy bien doradito. Y, como ven, dejé esta capita, así como un centimetrito, casi mi dedo, para que aquí me quepa un poco del relleno y que no se me derrame. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de esto. Que es por control de calidad. Sí, ya sé. Pero bueno, les digo que luego tengo que cuidarme tantas cosas así como me quieren, y luego no me quieren tanto. Chef. ¡Ew! Yasmín, me gustan sus recetas. Saludos desde Aruba. ¡Uh! ¡Saludos! ¡Qué bonito que nos vean! Les digo que de cualquier lugar del mundo, gracias a esta globalización, esta pandemia que nos ha dejado esto, de verdad, muchas gracias. Y Tapia nos manda 50 estrellas. ¡Ay, bravo, niña! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! La semana es en racha. En racha, gracias. Les agradecemos mucho. Esas estrellas, miren, los muchachos se les agradecen muchísimo. ¿Sale? Oigan, déjame decirles que precisamente voy a iniciar, porque ahora me pidieron precisamente, cheesecake ahora presencial, cake and bake a las 7 y media de la noche, si estás aquí en Guadalajara. También empieza un curso corto de panadería. Ahorita que nos comentaban que tienen panadería, va a empezar un curso, ese es en línea. No, no presencial. No presencial. Si estás aquí en Guadalajara, cuatro clases. ¿Sí? Es panadería tradicional. Está padrísimo. Después también tenemos, voy a iniciar yo, este, voy a iniciar, también tengo cupcakes este jueves, unos cupcakes. ¿Les gusta? Esta, tengo unos cupcakes de cocteles buenísimo que voy a, vamos a hacer el jueves. Ahí sí nos va a agarrar la borrachera. Voy a hacer de carajillo, voy a hacer de piña colada y voy a hacer de tequila sunrise. Entonces, eso es este jueves, una clase de un solo día y además tiene un costo chiquitito y de cualquier lugar del mundo nos pueden pagar la cake and bake. En línea, ¿verdad? En línea, sí. Y también estoy por iniciar el curso de decoración de cupcakes de flores, que también está bien bonito. Renny dice que ya se inscribió al de octubre, que está muy emocionada. ¡Ay, qué padre! De verdad, no saben el gusto que me da que vayan a estar conmigo y con todos los maestros de que cambien siempre. Este live es para ustedes. Este live es para ustedes, el que me dice, gracias, chef, porque es para el que puede pagar, para el que no puede pagar, para el que quiere aprender, para el que quiere estar, para el que quiere relajarse, el que quiere poner un negocio. Para eso es este live, para ustedes, siempre. Cada martes aquí me van a tener, mientras ustedes sigan de aquel lado. ¿Sale? Bueno. Entonces, ¿algo más? ¿Nada? ¿Ok? Bien. Pues aquí vamos a, ahora a poner los frutos rojos. Solo recordarles que, para los que tengan dudas de las clases que mencionamos, es en Cake and Bake. Así nos encuentran en Facebook, Cake and Bake. La chef Sonia nos menciona también en su fanpage, en sus comentarios, para que nos puedan escribir y ahí las atiendo yo. Ahí está Nancy, precisamente, que hoy fue nuestro floor manager. Este, entonces, estamos hoy aquí en esta clase tan linda, con mucho cariño para todos ustedes. Vean esto, qué cosa tan deliciosa. Ahí está. Luego, para que no me digan, que yo le pongo quién sabe qué, porque dicen que no es cierto mis pasteles, que mis pasteles son de mentiras. También, me hacen enojar. Dicen eso. Nos saludan desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Guatemala, desde aquí de Guadalajara. Guadalajara, Colombia. Yami dice que quiere aprender a hacer pan. Pan. En el curso de panadería, de todos modos, si no, ya saben que en YouTube por ahí ya está el live de, ya está subido el live de donas, está el de, el de biscuits, hicimos conchas con el chef Josimar también el otro día. Este, pues muchas cosas que la verdad es que ya saben, en cualquiera de mis redes sociales o en cualquiera de los cursos que quieran tomar. La diferencia que tenemos, aunque ahorita son mil y tantos, la diferencia que tenemos con los cursos es que los veo en la pantalla y ahí directamente te contesto la pregunta. Y están trabajando conmigo directamente si quieren y si no, también. Entonces, ya saben, les vuelvo a repetir, hay muchas cosas en donde encontrar a la chef Sonia Cruz. Síganos también en las redes de Cake & Bake. De verdad, les quiero explicar. Cake & Bake, yo lo fundé hace 35 años. Hoy por hoy no lo manejo yo, lo maneja Fernanda, mi hija, pero es la escuela, es mi tercer hijo, bueno, mi cuarto hijo. Entonces, por eso es que siempre dicen, es que no entiendo la relación de Cake & Bake con la chef Sonia. Pues sí, efectivamente. Es, es mi, es mi cuarto hijo, que ya hoy no estoy tan, tan pegada a Cake & Bake. Ya me dedico más a mis redes sociales y a todos ustedes, pero Cake & Bake me invita a dar muchos cursos, los cuales yo los doy con muchísimo gusto. Y nos dicen que quieren un curso de repostería saludable, chef. Sí lo hay. El primero, no, es cierto. El 30 de septiembre vamos a iniciar. El 30 de septiembre empieza de repostería saludable y tenemos repostería saludable 1, 2 y ya vamos a lanzar el 3. A lanzar el 3. Entonces, tenemos muchísimas cosas. Estos cursos en línea y estas clases y esto se quedaron, llegaron para quedarse. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer a Pocheca. Muchas gracias. Estoy con su licor de zarzamora. De verdad, búsquenlo, pídanlo, vale la pena. Y si no, pues vénganse a tomar una copita conmigo, que yo aquí les comparto. ¿Sale? Y bueno, voy a seguir pensando para la semana que entra qué les voy a compartir, porque siempre para mí es un reto compartirles cosas nuevas y sobre todo cosas que les sirvan para siempre. Y también les recuerdo que la receta la subo en un ratito a mi Facebook, ya con la foto para que ahí tengan los ingredientes. ¿Sale? Excelente, chef. Nos dice Angélica, me encantan los cheesecake. Gracias por tan bonitas clases. Al contrario, gracias a ustedes. De verdad, súper agradecida. Gracias el día de hoy. Hoy para nosotros fue un día especialísimo. Ya lo les contaré. Hoy no les cuento porque lloro. Pero estamos bien. Bien, eso es lo importante. Hoy estamos bien. Nos preguntan varias personas que se puede refrigerar el cheesecake antes de, o si se debe de. Sí, y después de. Y nos dice que está muy nice. Está muy nice. Ese es como yo. Por eso ven que no te puedo tomar aquí enfrente de eso porque yo soy nice. Entonces, lo nice es nice. Y las invito a que sean nice, de verdad, con este cheesecake. Si quieren dejarlo más espeso, pónganle un poquito más de fécula o pueden dejarlo prácticamente súper líquido. Ya cuando partan una rebanadita, bañenlo con el licor de salsa mora y ya está. Dice, póngale azúcar glas, che. Ah, ¿quieren que le ponga así? Ah, ¿que le ponga azúcar glas así? Así, que los polvoree o como. Para la foto. Ah, ok. Tomamos una foto con y una así. Una con y una así. ¿Sale? Chicos, de verdad, eternamente agradecida con ustedes por todo lo bonito, por todo lo que me dicen. Y ya saben que si me dicen cosas feas, los gorro. ¿Sale? Porque también soy una señora. No voy a contestar porque de repente digo, ay, pobrecitos. Les mando un beso. Los quiero un montón. Gracias. 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 Gracias.